El semáforo es una encuesta, es una herramienta multidimensional que nos dice cómo estamos en articulación con la Dirección de Cultura, el CODENI y varias supervisiones educativas. Trabajar un aspecto muy importante que es comentar la lectura para que también a partir de ahí mejore un indicador que se llama comprensión. Vale decir que justamente en Paraguay tenemos muy bajos índices en el tema de lectura y comprensión lectora. Entonces, a través de esta herramienta nosotros hemos detectado eso y acompañamos el plan de creación de clubes de lectura en la ciudad de Luque, estuvieron representantes en la supervisión y también de instituciones educativas de nivel de escolar básica y media, donde vamos a estar trabajando, articulando entre todos estos actores.